¿Qué onda gente? Vi que para los pido en lo que es la siguiente parte de cuando me enfrenté contra Richie en lo que son las partidas de scrims competitivas Y ya les expliqué en lo que es en el video anterior que era eso Así es que aquí les dejo simplemente lo que es la otra partida Como siempre, como ustedes estén viendo lo que es este video, yo estaré en lo que es en stream en la plataforma de Trovo Los espero por acá porque vamos a reiniciar lo que es la tienda de puntos y a reclarar cutpoints en vivo Así que nada, los espero por acá en mis streams, Trovito pa Y ahora sí, no hay más intro que decir, solamente les dejaré con la partida, disfrútenla mucho Recuerden que un like se agradece mucho de corazón y un comentario en la parte de abajo Además recuerden que el equipo de Richie, que creo que se llama Trovo, Trovo, Troble, no sé bien cómo se diga Son nuevos en esto del competitivo, llevamos un par de días y nos traíamos un par de meses Así que por eso tenemos más experiencia, sin nada más que decir amigos, dentro partida Luego te voy a hacer asesor financiero del canal, ¿verdad? Porque me caes muy bien ¿Voy le crees, papu? Yo voy a... 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 oh la mierda me mueran en... como es oscuro 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 eh uno, espin espin buena espin buena otro oscuro, hay otro mas aqui estoy seguro otro oscuro, otro oscuro si si porque les he tocado pilas que ellos están respondiendo un nuevo 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 un nuevo 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 no me dijeron que yo soy un corponeta esta poco me lo esperé ahi estan por ahora esta buena, ya, ya, ya captura ve, captura ve voy a ser, voy a ser nooo uno mesa, uno mesa, uno mesa nooo soy un mago ostia que ok loco no jodan amigo creo que voy a terminar subiendo el otro la otra partida top, top, top 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 si y estan saliendo josé x2 muerto hay uno, celé x2 buena buena muerto,sein muerto teniaQu muerto oe si puede ir a por esta, que quiera ir y si estoy cubierto ¡No! ¡No! ¡Buena, maricón! ¡Buenísimo! ¿Saltás hace tiempo? Sí ¡No! Todo muerto, todo muerto ¡Adiós! ¡Muerto muerto Nieves! ¡Ahí uno por conector! ¡Buena, buena! ¡Ya! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto conector! ¡Saltar por aquí! ¡No! ¡Hola, mierda! ¡Guy! ¡La MACDM enredita muy de cerca, güey! ¡Masí, mierda! ¡No! ¡Dos, dos mesa, dos mesa, dos mesa, dos mesa! ¡Oye, esta gente de Kupen! ¡Métanlo! ¡Sigue, en mesa, sigue, en mesa! ¡No, no, no, no! ¡Esta puta! ¡Dos verde, dos verde! ¡Vamos para oscuro! ¡Venga, loco! ¡Eh, dos en A, dos en A! ¡Oh! ¡Me salió Mike con la aniquiladora! ¡La jugué mal ahí! ¡El vapor oscuro, eh! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Pero creo que se fue para Nieves! ¡Sí, me aló! ¡Sí, sí! ¡Tocado, tocado! ¡Es que lo escuché! ¡Otro más está ahí, Nieves, eh! ¡Holy moly, lol! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡En B, en B! Nada, voy a presionar yo en A a ver qué se cuenta. Igual tengo Predator, a ver si voy a lanzarlo a... ¡Muerto, muerto, sí! ¡Buena, maricón! ¡Ehh, cada uno en B, cada uno en B! ¡Muerto, muerto, muerto, me muerto! ¡Muerto, me muerto, me muerto! ¡Jejeje! ¡Verdad en el chupaculo! ¡Lócate los huevos! Encima yo me deslizo y todo para donde estaba el chupaculo. Y con la aniquiladora de la mano ahí. ¡Increíble! ¡Está saliendo en C! ¡Está saliendo en C! ¡Está saliendo en C! ¡Buena granada de spin! ¡Buenísima! ¡Muerto, uno! ¡B! ¡Otro más tocado! ¡Ehh, güey, la Mike tiene que me come, locón! ¡De barato, perdón! ¡Ehh, está bien, está bien, está bien! ¡Ehh, está bien, está bien, está bien! ¡Ehh, conector me mató! ¡Bueno, bueno! ¡Muerto, A! ¡Muerto! ¡Cancelo, cancelo! ¡Ya está muerto, está muerto, A! ¡Ah, sí, uno más C, uno más C, uno más C! ¡Debería de soltar uno por aquí! ¡Ehh, dos, uno! ¡Sale, por favor! ¡Ah, picos en B, picos en B! ¡Picos en B! ¡Picos en B, amigo, el mal timing que tengo! ¡Es increíble! ¡La Mike 10 me está tocando los cojoneses! ¡Ah! ¡Unense, unense, unense, unense! ¡La cague! ¡Oh, la granada en B, loco! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Hay una sin spawn trap aquí en A! ¡Buena parece! ¡Qué buena hice! ¡Ayuda, ayuda, C! ¡Estamos capturando C! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Es que brome! ¡Me está haciendo un daño a la Mike 10 que no veas, eh! ¡Ni siquiera no te hace nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscuro, oscuro, tocó! ¡Uy! ¡Eso fue, se fue! ¡No! ¡Ahí, tovense, tovense! ¡Otro oscuro, otro oscuro! ¡Abajo! ¡Buena! ¡Suscríbete! ¡Marica, voy 5 kills, loco! ¡Yo también me está! ¡A mí también me está para esta partida! ¡Me están cummiendo, eh! ¡Llevo 12 nomás! ¡A mí también! ¡Aquí el spin de que se da total aquí el spin! ¡Vale, dale ese dohor traicionero! ¡A ver si iba a comentar a llaves! ¡Yo me quedo, yo me quedo! ¡Solo cúrame en el pasillo, loco! ¡Sí, top! ¡Curme, top! ¡Está muerto uno! ¡Sí, top! ¡Muerto! ¡Muerto me! ¡Morenzo, mi! ¡Siguí, fío! ¡Siguí, se salvaste la vida! ¡No sé quién! ¡Siguí, fui yo! Vine por conector creo No, 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 conector, 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 conector Muerto uno, un B No, está en top, se votó, se votó No, hay otra en más A No sé si tú, si me hayan cambiado bien la pena Alguien ha ganado una, tocado Sigue en top, está saliendo C Cuidado, y eso es muy mala ocasión No, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tief, ¿está Mac 10? ¿Ya está Mac 10? De la legendaria está rotísima Cuidado de la risa, le harparon a la puta, mierda, mata Cuidado 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 Bueno Puido por oscuro, creo Uno eh, buenas buenas estaba tratando de atacar a Spawner por A si, si, creo que por octava uno C, uno C, Fanny uy que bien, mira otro C, otro C, otro C voy a tirar para el... voy a tirar para el... un gato, un gato ah, el gato... increíble Tango down Tango down Está en C El Predator con... Ay con la capilla Es que en serio bro Es que en serio bro I'll keep it up Verga su puta madre Que me la quito Todos los Predators que han venido Oye le piste que roba y roba aquí el desgraciado Friendly Airstrike incoming Oye que bien esa mar loco esa legendaria Oye una buena mira cabrón WTF WTF Otro rojo Otro rojo Uy ¿Encontraré a alguien más por aquí? Nah cambia respawn eh están saliendo en Galaxia Lightning Strike activated No mata nadie con esa mierda Lain Si mataste a uno No como me mato Tan cerca Tan cerca La mierda Si la resistencia Se mienta que no esa vaina eh Friendly Airstrike incoming Van por verdes van para C Van por verdes van para C Z Z Z Z Z Z Que hijo de Supere que Me da Top Buena Increíble Los picos de la NASA Tiene que Fare te ayudo Fare te ayudo Fare te ayudo No vas a morir papi Fare te ayudo Fare te ayudo Fare te ayudo ¿Hasta eso o que? Pues, no sé, faltan 10 minutos, 15 minutos para el torneo Lo que quieran, loco Oye, buena configuración esta de la MAG, loco Aleja, chuta a tiros lejanos, puta que precisa, loco